Hoy hace un mes que Luisa encerró el perro y con su ramoncito de alpargatas fue a entregar el lavabo a la patrona y el hijo a una escuelita de la estancia. Dejó su corazón a cuatro leguas y viene a verlo un día por semana. Se quema en el lavabo pa' que su hijo aprienda los deberes de la maestra. Es domingo y el nene gaucho, perdido en los galpones de la estancia, le pregunta a la madre ¡Mamá! ¿Y mi perrito no llora nunca pa' este rumbo, mamá? Ella ni lo oye. Está mirando el mundo por el ventanuco azul de una pizarra donde el hijo ha soltado unas palomas que pa' los leidos deben ser palabras. ¿Ya aprendiste todo esto? ¡No, señora! Dice el gauchito con la voz mojada. Él no ha domado el lápiz todavía. Lo que escribió fue el sueño de una carta. Ramoncito nomás puede leerla. Le faltan haches y le sobran lágrimas. La piedra ande rayó esos garabatos, más veces fue pañuelos que pizarra. Y empieza a deletrearle la misiva. Señora, míreme, no le doy lástima. Yo era un pichón emplumado en el cariño de mi mamá. Y ella, ella me dio como si fuese un cusco por un puñado de letras a una maestra. Mamá, yo nunca vi aprender pa' que dentro de un puntito en mi cabeza tengo que echar un beso suyo, mamá. Acarícieme un poco. Ella no afloja. Ya le duelen las manos. Si lo agarra, esconde en un bolsón ese tesoro y juye pa' que el hijo críe alas. Como juyó sobre un burrito blanco con el niño Jesús, la Virgen Santa. No lo toca. Ahora el nene no es suyo. Es de los deberes y la maestra. No llore más, lo reta. A ver, diga el nombre hasta el domingo, mamá. El niño con los puños en los ojos intenta hablar, pero no puede. Se aburra. La pobre monta en el sobruno viejo, ha respechado unas cuarenta balas. Oye que su hijo llora todavía, pero no dice hasta el domingo, mamá. ¿Cómo lo deja así? Tiene siete altas. La campanita que mi puerta abraja. ¿Cómo lo deja? Y si él precisa luz, ¿cómo lo apaga? El nene lo comprende. Se arrima a la tranquera y ha asomado a los alambres de la jaula para hacerle creer que él ya no llora. Le grita un largo hasta el domingo, mamá.